Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Y si eres nuevo por acá visitando, soy Daisy y te doy la más cordial bienvenida. En el tutorial de hoy te voy a mostrar a cómo elaborar órdenes de compra para playeras personalizadas utilizando la plataforma en línea Canva y mi plantilla gratis que puedes descargar de mi blog. Te voy a dejar el enlace de Canva y de mi blog abajo en la descripción de este video, así como también el de los productos utilizados para este tutorial. En mi blog vas a encontrar seis plantillas, tres en inglés y tres en español. En ambos idiomas te voy a dejar color coral, color verde y color gris. Ahí tú puedes descargar la que más te guste. Como puedes ver, acá están todas las casillas necesarias para elaborar tu orden de compra para playeras personalizadas. Acá está la casilla número de orden, la fecha, fecha de envío o de entrega, la información de tu cliente. Este espacio va a estar en blanco para que tú le agregues su logo. Acá la descripción, cantidad, precio y como ves, acá están las siluetas de la playera, la parte de enfrente y la parte de atrás para que tú puedas agregar ahí los detalles del personalizado. Aquí las formas de entrega, formas de pago, casilla para que pongas la fecha de entrega o de envío y para poner ahí el número de rastreo. Y voy a comenzar con el diseño, pero antes me gustaría invitarte a que por favor apoyes mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. El diseño lo voy a trabajar en la plataforma en línea Canva. Esta plataforma ofrece una infinidad de funciones gratis muy útiles para tu negocio. También ofrece funciones avanzadas para las personas que deseen obtener la membresía. Te dejaré el enlace abajo en la descripción de este video para que tú también puedas accesar. Abre la plataforma. Y esta es la página principal. Primeramente vamos a preparar el tamaño de documento en el que vamos a trabajar. En esta ocasión voy a utilizar tamaño carta. Aquí están todas las opciones. Desplázate hasta que encuentres el tamaño que tú deseas utilizar. Por ejemplo, acá está el tamaño carta, A4. Si quieren hacer tarjetas de negocio. Si deseas hacer una publicación para Instagram. En fin, acá te ofrece una infinidad de diseños en los que podrías trabajar. Si no encuentras el tamaño en el que deseas trabajar acá en la página principal de Canvas, te vienes para acá donde dice tamaño deseado. Aprietas. Aprietas. Le cambias a pulgadas. Y digamos que no encontraste el tamaño carta. Pones acá 8.5 x 11, que es el tamaño carta. U otro tamaño que tú desees trabajar. Luego le aprietas crear diseño. Acá tenemos ya el Canva tamaño carta. Ahora, como te mencioné al principio, vamos a trabajar utilizando una plantilla gratis que puedes descargar de mi blog. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video para que lo puedas descargar de una forma gratuita. Aprietas a ese enlace y te va a aparecer esta página. Desplázate hacia abajo. Acá te van a aparecer las plantillas en inglés. Y un poquito más abajo te van a aparecer las plantillas en español. Puedes descargarla con motivo color gris, color verde o en color coral. Aprietas acá donde dice descargar y ya la descarga la vas a tener en tu computadora. Luego nos vamos de regreso a la plataforma Canva. Apretamos acá donde dice subir. Luego acá donde dice subir documento. Seleccionamos el que acabamos de descargar. Y lo insertamos. Acá tengo yo ya varios colores. Voy a utilizar el color coral. Lo selecciono. Y ya va a aparecer acá en el Canva tamaño carta. Ahora lo primero que vamos a hacer es regularle el tamaño. Como puedes ver, acá está la orden de compra ya casi completa. Hasta tiene acá una silueta de una playera de la parte de enfrente y la parte de atrás para que tú puedas anotar ahí los detalles del personalizado. Lo único que vas a tener que hacer es insertar el logo acá. Ahora, para subir el logo vas a hacer lo mismo que hicimos para subir la plantilla. Aprietas acá donde dice subir. Luego aprietas donde dice subir archivos. Si no tienes un logo, simplemente escribes el nombre de tu negocio y tu demás información. O también podríamos crear un logo acá súper rápido. Voy a crear un logo sencillo para que tú puedas ver esa opción. Ahora, me voy a ir acá donde dice fotos. Voy a escribir guirnalda de flores. Acá te va a aparecer una infinidad de diseños muy bonitos. Los que tienen la coronita son exclusivos para las personas que pagan la membresía. Los que no tienen coronita quiere decir que son gratis y esos tú los podrías utilizar. Voy a buscar uno acá súper sencillo. Voy a agregar este. Voy a ser más pequeño. A modo que quepa acá en este cuadro en blanco que te he dejado para agregar tu logo. Ahí está. Ahora vamos a agregar texto. Apretamos acá donde está la T. Y agregamos texto. Luego comenzamos a escribir. Lo vamos a colocar acá. Ahora para cambiarle la fuente apretemos acá donde está este botón. Y acá nos va a aparecer la lista de todas las fuentes que nos ofrece la plataforma Canva. Aquí podemos escoger la fuente que más nos guste. A mí me gusta probar varias fuentes hasta encontrar la que más me guste. Voy a dejar la fuente. Como puedes ver ahí está la marca de agua que dice insertar logo. Para cubrirla le vamos a agregar fondo a estas letras acá donde dice efectos y le voy a agregar un fondo. Está en amarillo pero apretamos acá y le vamos a cambiar a color blanco. Que está y lo acomodamos. También para cubrir esa marca de agua podrías insertar un círculo o un cuadrado y lo cambies a color blanco. Esto lo haces primero para tapar la marca de agua. Luego voy a seguir agregando más información. Agregar texto. Y acá. Y acá voy a poner mi página web. Y mi email. Podrías ponerle tu dirección si lo deseas. Si tienes un negocio fijo. Podrías ponerle tu número telefónico. Facebook, Instagram, etcétera. También me voy a ir a efectos y le voy a agregar fondo. Y aquí lo tenemos. Le podríamos seguir agregando más detalles a este logo. Me voy a ir a las fotos. Voy a buscar una flor pequeña. Voy a agregar esta. Y como la orden de compra tiene detalles, colores, corales. He buscado flores con detalles corales. Ya está. Ahora si lo deseas, podría dejarla así. Pero si te gustaría cambiarle la fuente acá al tema. Esconde la parte de arriba. Te vienes a texto. Y agregas tu propio texto. Con la fuente que a ti más te guste. Lo colocas aquí en el centro. Y para cambiarle la fuente apretamos acá en el botón. Y le ponemos la fuente que más nos guste. Voy a utilizar esa. Ahora para resaltar ese texto voy a insertar un brochazo. Me vengo acá donde dice elementos. Y voy a insertar esta brocha. Lo voy a centrar y me voy a ir acá a la barrita de color a cambiarle un color. Que sea igual a los colores que tenemos ya en la forma. Para que combine. Ya le cambiamos la fuente de arriba. Ahora acá abajo podríamos dejarla así. O también podríamos ponerle nuestra propia fuente. O podrían ponerle el texto que ustedes deseen. Voy a esconder esa parte. Me voy a ir a texto. Voy a agregar texto. Y le voy a poner gracias. Y le voy a cambiar también la fuente. Voy a utilizar la misma fuente. Esta se llama playlist. Y esta es gratis. Y le voy a cambiar el color. Y le voy a seguir agregando más detalles acá. Le voy a poner unos brochazos. Y le voy a cambiar color. Lo voy a copiar. Voy a apretar el botón derecho y copiar. Para ponerle la otra al otro extremo. Lo que voy a hacer acá es apretar acá donde dice flip o rotar. Y lo voy a colocar ahí. Ahí está. Le voy a poner unas florecitas acá también. Voy a seguir agregando más detalles. Recuerda, tú la puedes personalizar a tu gusto. Lo bueno de esta plantilla es que no vas a tener que estarla haciendo desde cero. Ya te la doy ya casi lista. Solo para agregarle tus propios detalles como el logo o esto que estamos haciendo acá. Ahí la tenemos ya lista. Mira, con el logo improvisado que acabamos de hacer. Ahí tiene todos los detalles que tú vas a necesitar para elaborar una orden de compra. Ahora la vamos a imprimir. Para imprimir vamos a apretar acá donde dice compartir, descargar y aquí es muy importante seleccionar impresión en PDF. Luego le apretamos descargar. Ahí la está descargando acá en la esquina inferior izquierda nos va a aparecer la descarga. Le apretas y ya te va a aparecer acá lista para imprimirla. Como puedes ver tiene muy buena calidad. A mí me encanta el programa de Canva para trabajar con estos diseños. Ahora le apretamos imprimir. La van a ver en blanco y negro pero no te preocupes. Apretamos acá donde dice más opciones. Imprimir utilizando el sistema de diálogo. Seleccionas la impresora que vas a utilizar. Luego apretas preferencias. Acá le apretas documento de negocio. Y acá en calidad le vas a apretar alta. Luego imprimir e imprimir. Para imprimir utilizo una Canon Pixma Megatank a colores. Y papel para impresión de un gramaje de 20 libras. Ahora que ya imprimimos todas las hojas. Las podríamos dejar así sueltas. O también podríamos hacer una libreta. Para eso vamos a necesitar unos clips grandes. Y pegamento PH Neutral PVA. Este lo encontré en Amazon. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video. ¡Gracias! 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 Aplica el pegamento y lo puedes distribuir con una brocha o también con tus dedos. Deja secar un poquito y puedes poner hasta tres aplicaciones. Después de haber aplicado el pegamento. Vamos a ponerle los clips en la parte de arriba. Esto para que quede bien apretado y las páginas queden bien unidas. Después de poner el pegamento lo vamos a dejar por un periodo de 12 horas para que seque. Espero hayas disfrutado de este tutorial de cómo elaborar órdenes de compra para playeras personalizadas en el programa de Canva y con mi plantilla gratis. Por favor no olvides apoyar mi canal, suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. ¡Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial!